Hago oído la virtud de la piedad cuando el Señor hará mis estudiantes a Dios como cuando un hijo habla con su padre cuando juntos reflexionamos acerca del amor al prójimo y vemos en él a un hermano cuando formamos en la capacidad de alegrarnos con el que está alegre de llorar con el que llora de acompañar el que se encuentra solo y al realizar estas acciones ponerlas en manos de Dios para hacerlas de la mejor manera las hay en tu casa hoy mañana y siempre